¡Buenos días! Intento algo, pero sí, hoy por fin se va a dar Ya sabéis, los que visteis el vídeo de ayer realmente no pudimos hacerlo Porque aquí soy menor de edad realmente Aquí puedo seguir jugando con él Soy menor de edad y peso 120 kilos Bueno, ahora no peso 120 Aquí la mayoría de edad en principio se cumple a los 21 Y pues yo tengo 20 Cumple en enero los 21 A Darío se había olvidado la documentación Por lo que no nos dejaron, no nos hicieron la buena Eso sí, el tío me lo decía con esa risa en plan No, sorry, we can't Como si pareciese posible que íbamos a liarle Pero no, no pudimos Así que nada chicos, vamos al coche Sigue recto, normal, eh No te invitas a la derecha Bueno, gente, te voy a contar una anécdota Yo aún no sabía saltar en skate Luego ya sé que sí que aprendí skate, el patinete, ya sabéis Y me tiré por una cuesta al lado de mi casa Súper, súper empinada Una cuesta bastante lara Pues llegué al final, bro En cada esta había como plazas, ¿sabes? En plan que te metías como entradas, avenidas a plazas A rotondas, pero en plan rollo peatonales, no de coches ni nada En unas de esas, bro Yo me metí para una Y total, había unas escaleras, bro Yo me las iba a comer No, no, cuando digo que me las iba a comer Pienso que podía haber muerto, te lo juro, bro En plan, iba a mucha velocidad En una cuesta, tío, que era bastante empinada Y llevaba ya bastante tiempo Y era algo infrenable, bro No podías poner los pies porque te caías y todo No sabía qué hacer, bro No sé cuántos años tendría A 11, 10, algo así Y no sé, tú ahora, por ejemplo, si vas con la moto a todos Y ves que te la vas a hostias Igual hasta prefieres poner el pie y caerte Antes que impactar Pero yo era muy pequeño, bro Y no sabía qué hacer Realmente, en plan, era como, pues Me como las escaleras y yo qué sé Pienso de verdad que podría haber ido súper mal Llego justo a las escaleras, bro Cierro los ojos Cierro los putos ojos, bro Y metí un salto Me comí las escaleras Pero había saltado como 4 o así Entonces fue como súper leve No me hice nada Tu impresión, ¿no? La cosa, bro, es que no hice el amago de saltar, bro Fue como un acto inconsciente Es algo como que se me ha quedado grabado, bro Porque pienso que podría haber empalmado Yo creo que desde pequeño le damos como más importancia a todo En plan, muchas veces me metí hostias Que digo, guau, qué locura Pero luego vas ahí, ves aquel city Y dices, fa, no era Yo te enseñaré un vídeo, bro Es bastante empinado Y que lleva bastante, bastante cuesta ya pillada Pero lo que más me sorprende es eso En plan, de que lo que estaba claro No sé si morir o no Pero si me hubiese comido la hostia sin saltar Hubiese sido bastante fatality Pero yo no hice el amago de saltar O sea, yo en mi mente nunca se me pasó por la cabeza saltar Porque yo no sabía saltar Terré los putos ojos y salté Culturismo paralímpico Tengo hacky Otra vez Donuts Otra vez Donuts Pues sí, amigos Estamos en América ¿Qué vamos a hacerle? Aquí la gente desayuna a Donuts siempre No, realmente, amigos Ya sabéis que aquí vengo a enseñaros lo mejor de lo mejor Tanto a nivel de entrenamiento Como a nivel de comida Que sé que a vosotros os gustaría muchísimo Donuts, otra vez No os empatéis Porque sé que os gusta verme comer fucking gordos Son igual de gordos que yo Esto es súper icónico Randy's Donuts aquí en Los Ángeles En Estados Unidos en general Pero creo que solo está aquí Así que nada Vamos a ver qué pedimos Os enseño Go Son gigantes, ¿eh, bro? Aquí está el maple bacon Aquí de más negro Pero mira esto, bro ¿Lo pedimos? It's like cronets, ¿verdad? Pedimos unos chocados y unos normales Pero ahí se ve muy normales Ya lo tenemos Hemos pedido dos glaseados Uno de maple bacon Que es como una verga Con maple Que es sirope de arce Y bacon Huele más el bacon Luego esto que es como De cinnamon, de canela Están un poco blanditos Esto, la verdad Y luego esto es un cronut Aquí nada, ¿qué probamos? Los primeros glaseados, ¿no? De toda la vida Venga, dale Sí que es verdad Que estos glaseados son más tochos Y tienen como más pinta frito Que los de Krispy Kreme Son más contundentes Pues como los que probamos Allá a la mañana Pero esto es más aún igual, ¿no? Yo creo que tienen menos glaseados Bastante aireados Me estoy dando cuenta Que te los fundes antes que yo, ¿eh? Como un pato, bro Como con gula ¿Te acuerdas que me decías? Pues si me hablabas por ahí Y me decías Yo, bro, tienes que saborear Tienes que saborear Y tú también comes como yo En plan, un huevo Bueno, es la primera vez Que probamos un cronut Como un donut Como con masa de croissant, ¿no? Sí, pero tiene como hojaldre Está como más secorro Igual por el centro Por el hecho de que es como Más de hojaldre Y yo creo que la única diferencia Es que como que lo fríen Y le ponen glaseado Pero normal Bueno, el chugate me recuerda Mazo ¿Cómo se llaman? ¿Napolitanas? No, más o menos Una napolitana de España De toda la vida Bacon y no sé qué es Si lo pego de Arce Sabe un montón a bacon, ¿eh? Es súper fuerte el sabor, bro No, realmente me da igual Lo que penséis O sea O sea, si no os gusta Vernos comer más A ver, escuchadme Si no os gusta Lo que nos estáis viendo comer Y os ha tomado porco Yo sé que hay muchísimos De los que me seguís Que os gusta vernos comer Así que, perfecto Si no os gusta Y os gusta otra cosa Pues bueno, o adelantáis el vídeo O vais A ver, en principio, bro Tiene que estar bueno Es con estos cereales Pero esto tiene que ser A canela que flipas Esto que también te digo No estamos ganando peso Estamos bajando, de hecho Porque como estamos muy entrenando Es más, cuestión de salud ¿Sabes? Nos sobra salud Todavía mejor Si no fuese el de anteayer, ¿sabes? Va, bro No me goza nada Bro, ¿qué dices? Me lo estoy comiendo Me parece un chicle ¿No habéis terminado de ver Cómo nos hemos comido los donuts? Porque se me ha empezado a calentar el móvil Y se ha parado la grabación Es el 15 Pro Max Estamos poniendo una energética Un monster Para irnos a entrenar ¿Te gusta sacarme mi dick? No, tienes una pequeña boca Y tu de una pequeña boca, ¿verdad? Bueno, hijos del mal Ya hemos... ¿Dónde está el gimnasio, bro? Pero ahí No sale ningún cárcel, gilipollas Ahí, muy gordo Ya estamos Vamos a entrenar espaldita En el día de hoy A ver que se paran en sección Si hoy sí que nos dejaron esa tripa Por suerte En el gol si no nos dejaron Un poco perro Huele un poco a mierda, ¿no? La crema esta que te calienta el huevo Ah, tal cual Es verdad Lo que te usaste tú ayer, ¿no? Si, pensaba que me estaba esperando esta persona Bueno, ya hemos pagado, gente Es bastante grande, ¿eh? Mira por allí, bro Haciendasio, la verdad Que valga bastante Vamos a ver Qué cositas tiene Sinceramente a mí hoy, bro Me gustaría entrenar bastante con máquina Ya que estamos aquí Yo probaría Casi todas las de estudio Una serie cada una, ¿no? Sí Una serie comedia Hacemos las máquinas 4 o 5 series No, bro Pero es el de TikTok, tío Este, bro El tipo este El que se pone a levantar en plan 400 kilos Pero hace una mierda de recorrido El tío creo que es Hipolablante, creo Sí ¿Cómo se llama? El no sé qué le llaman Bueno, me sale el nombre Seguro que vosotros me conocéis Vamos a empezar ya Vamos a hacer remo en punta Está muy guay al gimnasio Me mola gusto, de hecho Mañana ahí vamos a ir al Powerhouse Que es otro gimnasio de aquí De Estados Unidos en general Pero de Los Ángeles también Que está muy bien Pero le pegaré un ojo por internet Las fotos Porque es que este está muy chulo Quiero tocar más grupos musculares La verdad mola mucho Encima mola mucho el rollo Porque así como old school y tal Cinco platos Si levantas menos en esta máquina Aún te queda rey Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Let's go Eso es, va No, dos, tres, cuatro, cinco, seis Han subido bastante el volumen de la música Entonces pues bueno Voy a hablar un poco alto Vamos a hacer halón ahora No hemos encontrado ninguna máquina de halón La verdad que me hubiese gustado Porque bueno Un gimnasio donde hay máquinas guay No me apetece hacer boleas Que es algo que se encuentra en todos Pero bueno No hemos visto Así que hacemos aquí Ya está Por cierto Acabo de subir una publicación a Instagram ¿Vale? En el Goldstream Así que darle mucho like Porque me ha gustado mucho Vamos a hacer ahora un remo Es una mierda la verdad Y pesa muchísimo Pero bueno Cuando vas al gimnasio nuevo Lo típico es ver todas las máquinas Que no están en tu gimnasio Y probarlas ¿No? Pues vamos a hacer eso Este remo ha acabado Vamos a hacer otro halón más Haremos posterior Yo creo que ya Porque bíceps seguramente Hagamos mañana Así que Hemos decidido hacer un remo más Ya el próximo será halón Posterior Y fin Yo Te das cuenta que esto va para mi video Piensa que me ganas pana Levantame espalda Yo no me lo creo Que me den en la competición Porque te das cuenta que yo me llevo el trofeo Hijo de puta Que no me metas con el dente al like Veo tu bloqueo Yo te miro en la cara Y yo ya te meo Porque te das cuenta Que a mí ya no me espantas Deja que me ganas Mali se remata Piensa que me ganas La puta rata Cupa culo Lo único que tienes de negro No es nada Y yo lo que tengo negro Es la tranta Es lo que pasa en los patrones Piensa que me ganas Mira mis melones Te das cuenta Que eres de los peores Eso es tu puto tripote Yo lo tengo De hecho de dos pantalones Se acabo lo que se daba Cuando Andoni te gana en la grada Lo siento pero Andoni ya te gana my bro Yo soy el mejor Dentro del rap Soy el capeón Estamos en USA Y no soy Arnold Pero si que lo soy el español Como lo posterior Y nos vamos A comer Vale ya hemos acabado el entrenamiento Estamos aquí estando un posting Para catar las luces De este gimnasio Entrenamiento de espalda conseguido ¿Nos pesamos ahora? A ver que pesarse Mañana último entrenamiento en Los Ángeles bro De hecho mañana viajamos Sé que no os lo había dicho Pero aquí en Estados Unidos Se puede venir armado Así que ¿Qué haces? No le dices el mensurisí de mierda bro Un buen aparato sexual Vamos a ver el peso 256 con 8 libras 256 con 8 libras Vamos a buscar cuánto era Creo Ayer cuando pesé bro Por su entrenamiento Puede que sea 115 con 6 Lo tenéis en el video de ayer pero 116 con 5 Hostias Me sube un kilo eh ¿Tú sabes cuánto pesa esta ayer? 96 creo A ver tú ahora Ahí va 915 con 8 Ha subido eh Ahí 97 con 8 Pese como un kilo más Un kilo y pico más Una masa tío Ayer esto fue como uno de los días que menos comimos Ya Vamos a ir a comer tacos Tacos mexicanos wey Por favor amigos Échenle No se ofendan mis amigos mexicanos Darío ha ido a México Él va a probar los tacos Si son mínimamente parecidos A los que probó en México Diremos que son tacos mexicanos Así que no se enfaden amigos Ya amigo Pero arráncale Pero pendejo Guadalajara 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 Gu Contundente, eh Me encanta, lo mexicano La torta depende de donde estés De México, es diferente O más gorda o menos gorda Lo bueno es que esta comida tiene hidrato, eh Y verdura, que aún si comes verdura, majo Entonces sí que renta, eh, por 10 euros, dólares Y sí, amigos, el sueño americano realmente era comer comida mexicana Vamos a probar Taco, doble taco Tal cual Se queda bastante seco, pídele, pero bastante, eh Aquí, untado, con guacamole Falta bastante Como vamos, de plenitud Bien, yo creo que esto entra Yo estoy bien en plan de decir, dejo de comer y estoy de locos Pero vamos a protear un poco porque Quién sabe si no volvemos a comer nunca más Hemos empezado con el burrito, he comido bastante Pero picaba bastante y no me apetecía Eso es lo que queda Darío se lo termina como un campeón Es peligroso ya, en el momento en el que comes la comida Aunque está rica, en plan que... ¿Tiene? Como que es callejera y tal, aunque está rica Como volumen, ¿sabes? En plan rollo... Ya, en plan normal En plan, a la fuerza Volvemos aquí, a donde ayer También nos dejaron disparar Ahora sí que Darío tiene su DNI, su documentación Ahora en principio sí que vamos a poder hacer piu, 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 piu Vamos a pillar una AK Como en los viejos tiempos en el counter Mira, ponen los precios ahí de cada esto Yo cogería el típico... ¿El barato? Sí, tío, pero es que es el típico, ¿sabes? Uno de estos, vamos a ver dónde le das Vale Que me pongo a tenerla Chau, es una bomba eso, ¿eh? Ya el botón no lo bajo ¿Has metido el cargador? Ahora todo el rato apuntando adelante Oye, va, eh, le he matado, ¿eh? Flipas, no ha sobrevivido Vamos a darle ahora con la AK Guau, gente Ahí está la pistola, ¿eh? Está bastante más guapa Encima tiene más precisión En plan, me he propuesto darle a cada una Esta mola más, esta mola más ¿No me crees que vaya a la primera? Al medio Muy bien, ¿eh? Me ha molado muchísimo, sobre todo con la AK Con la pistola bastante sin más Porque encima la trayectoria del disparo Como que no era tan directa, ¿sabes? Donde apuntabas Además que con la AK tenías como El punto de mira bastante claro Ahora nos ha entrado bastante sed Así que vamos a un supermercado Ha dicho Darío que también está bastante chulo Se llama Pond Y a ver si encontramos algún monster guay O alguna cosilla que pueda contarnos Hemos comprado algo de bebidas Algunas chuches Uvas que están sucias Ya vamos a ir al 7-Eleven A ver si encontramos un monster Porque aquí estaban calientes Y los que no, los que estaban en nevera Realmente ya los habíamos probado O sea que no renta Ya estamos en casa Hemos cogido el coche Y hemos venido a casita hoy más prontito Pero bueno, vamos a aprovechar Y vamos a hacer la mochila Porque mañana ya nos vamos a Nueva York Aunque mañana, pues bueno El vídeo que vais a ver Va a ser en Los Ángeles Porque el vuelo como tal Lo tenemos a las 11 de la noche O sea que vamos a ir Con bastante, bastante tiempo Así que nada chicos Espero que ya os haya gustado muchísimo El vídeo Como siempre Os dejo en la descripción Ya sabéis El enlace de MyProtein Para el descuento Y que al mismo tiempo Me apoyéis a mí Muchas gracias por favor Código Alcina con Jim También os dejo La formación profesional De técnico superior en dietética En Fit Generation ¿Vale? Y poquito más Cualquier cosa que necesitéis Ya sabéis que os leo en comentarios Y os mando un besito